¡Ahora sí! Tu padre no quiere, negra, que tú te vayas conmigo Prepárate la maleta y aprovechas un descuido Ahí abre con cuidado la puerta, procura que no haga ruido Ay, negra, brícate la cerca, que yo estoy en el camino Si tus padres te amenazan, no te pongas brava, negra Es la rebelde de la suegra, pero ellas pronto se amansan Ay, ella es mala con la lengua, pero las lenguas no matan Ay, ella es mala con la lengua, pero las lenguas no matan Oye, Juan Carlos Ay, cariño Me ha pasado varias veces, por eso no me da miedo Porque a los suegros rebeldes, yo les aplico un secreto Ya verán que a los nueve meses, el creído está con el nieto Y fue mi mejor amigo, el que me enseñó el secreto El papi Núñez me dijo, nunca peleé con los suegros Porque el hombre que es mujeriego No puede tener enemigo Porque el hombre que es mujeriego No puede tener enemigo No debe tener enemigo El hombre que es mujeriego Con sus palabras de cariño De bebeza con te quiero Música Música Tu besito brillado en azucati, tienes la misma hormona. ¡Suscríbete al canal!